Ese pronóstico del tiempo es auspiciado por Cargill de Skyler, Nebraska. Hola amigos de Telemundo, Nebraska, les saluda Gaby Moreno en este martes. Cielos despejados, pero en el momento, pero prepárese para la próxima semana porque se espera nieve. Además, también las mínimas para esta noche en Carney, los 20, Gran Island 21, en Norfolk los 14, Susir y los 11, en Omaha los 14, en Lincoln los 16, Shadrón de igual manera y en Scott Love los 21. Las máximas para el día de mañana, miércoles, en Carney 43, Gran Island 41, en Norfolk los 30, Susir y 25, en Omaha los 35, en Lincoln se esperan los 40, Shadrón los 45 y en Scott Love los 49. Para el día de mañana, miércoles, mitad de semana, esperamos máxima de 35, mínima de 29, mayormente nublado para el jueves también un día mayormente nublado con una máxima de 43, mínima de 29. Para el viernes, una máxima de 47, mínima de 19. Para el sábado mayormente nublado, máxima de 24, mínima de los 8.